Domingo 8 de julio, miren ustedes el retroceso, miren como ocasiona casi accidentes el carro Domingo 8 de julio, no hay ningún inspector de transporte señores ¿Dónde está el inspector de transporte? ¿Qué hace el gerente de transporte? En no poner inspectores de transporte, el supervisor Anaya brilla por su ausencia Miren ver los carros de palpa, cómo está el otro que viene retrocediendo Y hay orden que esté acá en la calle derecha cuadra 7 Para ver este problema de los carros de palpa, el señor supervisor Anaya no pone inspectores señor, gerente Mire, ve, cómo viene ese carro de retroceso, desde lejos Miren, ve, miren, ve, a velocidad encima, a velocidad Casi ocasiona choque, tiene que intervenir el carro de la policía Eso es papeleta, eso es papeleta allá señor, póngale papeleta allá Retrocede a velocidad El carro de carreteras, el de la policía de carretera de Chancay tuvo que intervenir Porque los inspectores de transporte no existen Es increíble cómo está, así está, así está Guarral porque no hay orden de la gerencia de transporte Así está, queda registrado, mire ve, cómo viene ese carro de retroceso, desde lejos Miren, ve, miren, ve, ve, a velocidad encima, a velocidad Miren, ve, ve, a velocidad Casi ocasiona choque Tiene que intervenir el carro de la policía Eso es papeleta, eso es papeleta allá señor, póngale papeleta allá Retrocede a velocidad Miren, ve, 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 ve Miren, ve, 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 ve